Segundo Teniente Licenciado Demetrio José Jiménez. Bueno, aquí en el destacamento de la Policía Nacional del municipio de Jánico, nos sentimos totalmente orgullosos de tener la iluminación de cada una de las calles del municipio de Jánico, ya que con la puesta en marcha de dicha iluminación la delincuencia ha bajado un 95%. Nos sentimos totalmente orgullosos. Le agradecemos a EDNorte por ayudarnos a combatir la delincuencia nocturna.